Bien, buenas noches. Me estoy riendo porque yo realmente disfruto, me apasiona hacer chocolate. Es mi vida y estoy muy contento haciendo esto. A veces mis hijos me dicen, oye, es que el carro huele a chocolate. Le digo, pues sí, qué bueno que no criamos puercos o pollos, ¿no? Se quejan porque huele a chocolate, imagínate. Bien, quiero que te imagines ahorita ese momento en que disfrutaste tu chocolate preferido. Tu mejor chocolate de la marca que siempre buscas, que siempre preguntas y te la llevaron a la casa. Imagínatelo. Y yo te voy a preguntar, ¿a qué te sabe el chocolate? La respuesta puede ser, pues a chocolate, ¿qué me va a saber el chocolate? Pues a chocolate. Ese es algo que nosotros en Voltaire, desde un principio nos preguntamos, ¿a qué sabe nuestro chocolate? Y la pregunta viene al caso porque las grandes compañías, las grandes empresas, las grandes marcas, de la que probablemente ustedes ahorita pensaron, nos han hecho pensar que el chocolate sabe a algo en especial, a azúcar. Y nos tragamos barras de chocolate, que son barras cafés de azúcar, que creemos que son chocolate. Nosotros hemos dividido el chocolate en tres partes, en tres tipos. Uno, el chocolate regular, que probablemente es en el que ustedes pensaron ahorita. Y es muy fácil de identificar, nada más le voltean la etiqueta. Y si ven, en la parte de ingredientes, un párrafo lleno de palabras químicas, que son emulsificantes, colorantes, saborizantes, aglutinantes y todos los antes. Eso parece chocolate, sabe a chocolate, huele a chocolate. Tú crees que es chocolate, pero no es chocolate. Ten mucho cuidado. Después hay otra parte, que son los chocolates buenos. También son marcas que ustedes conocen y probablemente ustedes pensaron en una de ellas. Estas marcas utilizan entre ocho y diez ingredientes y son cacao, manteca de cacao, azúcar, cocoa, leche, leche descremada, leche entera en polvo, vainilla. ¿A qué horas nos dijeron que la vainilla era amarilla, por cierto? Quién sabe, pero así dicen las grandes empresas, que es amarilla, pues amarilla. Y así hemos estado, en un mundo en el que nosotros tenemos sabores que nos han impuesto. Y les voy a contar aquí una anécdota. Yo tenía una novia hace tiempo que tenía una hacienda cacautera y un día llegué a desayunar y me dice mi suegra, oye, qué pena no hay huevos, ¿no? Y le dice a ella, ¿por qué no van a buscar huevos? Sí, claro. Yo licenciado en mercadotecnia, graduado del TEC de Monterrey, grandes empresas, transnacionales, franquicias, globalización. No, pues yo te acompaño, agarro las llaves y me voy hacia la puerta, hacia el supermercado. Y yo estaba, y me volteo a ver y ya no la vi. ¿Y dónde está? Y fui, y estaba en el gallinero, ¿qué creen que estaba haciendo? Espantando gallinas, con una canasta y me dice, agarra la canasta, ve agarrando los huevos. Y yo así como que, calientitos los huevos todavía, manchados, ¿no? Y le digo, ¿esto vamos a desayunar? Sí, son huevos. Ok. Para mí, el huevo venía en caja de 12 o de 24, con marca y código de barras, ¿no? Porque así se vende en el supermercado. Era la idea que a mí me habían impuesto las grandes empresas. Yo, en cambio, nací y crecí en una plantación de cacao, en una hacienda, en la Hacienda La Luz, que además tenía una fábrica de chocolates atrás de mi casa. Y un gallinero, por supuesto. Como toda hacienda que se respeta, desde luego. Claro que yo de pequeña siempre pensé, pues que todo mundo tenía una fábrica de chocolates atrás de su casa. Era normal. Y además una plantación de cacao, ese era nuestro patio de juegos. Mi abuelo fue un inmigrante alemán. El doctor Otto Wolter llegó a México en 1920. Y para 1930 ya había adquirido la Hacienda La Luz, una hacienda cacautera antigua que data de 1875. Mi abuelo siempre dijo que cuando él llegó a Tabasco se enamoró de la vegetación y del verde de Tabasco. Nosotros siempre dijimos que se enamoró de los ojos negros de mi abuela. Tabasqueña, tabasqueña, de hueso colorado. Al final de cuentas no sé si fue el color verde o los ojos negros, pero mi abuelo se quedó en Tabasco. Y ahí en Tabasco, en este Tabasco, en nuestro Tabasco, que pertenece a nuestro México, las culturas prehispánicas han convivido durante mucho tiempo. En nuestra historia, en nuestra tradición, tenemos cultura olmeca, la cultura madre de Mesoamérica. Y a ellos es a quienes se les atribuye haber domesticado el árbol de cacao. Trampasaron la tradición a los mijesoques y de los mijesoques a los mayas, quienes fueron perfeccionando las técnicas de elaboración del chocolate. Y ojo, seguro que ninguno de ustedes se imaginó una bebida cuando les dijeron su chocolate preferido. Pero el chocolate nació en México y nació siendo una bebida, no una golosina. Fueron los aztecas, que por cierto en Tabasco había una aduana de los aztecas, quienes finalmente les tocó extender el uso del cacao como moneda, de hecho, y en todo el territorio azteca y regalárselo a los españoles que finalmente lo llevaron al mundo. Mi abuela, la tabasqueña de la cual se enamoró mi abuelo, murió de 103 años de edad. Comía mucho chocolate, sí, pero buen chocolate. Entonces, mi abuela muchas de las cosas que nos platicaba tenían que ver con cómo eran las haciendas cacauteras de antes. Yo vengo, de parte de mi abuela, de una quinta generación de cacauteros. Y por parte de mi abuelo, el doctor Volter, que fundó la fábrica en 1958, tercera generación de chocolateros. El cacao y el chocolate han estado presentes en mi familia durante todo este tiempo. Pero quiero comentarles nada más, poner en la cabeza de ustedes una imagen de cómo veía mi abuela a las haciendas cacauteras como centros de producción. Está mi bisabuelo. Mi bisabuelo está sentado a las seis de la tarde en el corredor de la hacienda y está preparándose un café con granos de café que él había sembrado. No le importan si son café de altura o no, es un café que él tenía en su plantación. Y esos granos de café los está combinando con granos de cacao, cacao que él tenía en su plantación de cacao y que habían sido procesados y trabajados. Pero además, mi abuelo en la hacienda tenía un cañaveral y tenía su propio alambique y hacía su propio ron. Y ese roncito le echaba cáscara de naranja, cáscara de jagüe, que es una fruta tropical, cáscara de mamey y preparaba sus curados. Ese cafecito a las seis de la tarde lo estaba rebajando con cacao y curado de frutas. Y entonces se levanta de la silla y agarra un nido de abeja melipona que está en el corredor de la hacienda y saca un poco de miel. La abeja melipona es la abeja maya, sin aguijón. Y entonces se lo echa y está preparando por otro lado su puro, un puro de un tabaco que él había sembrado, había secado y estaba acabando de preparar para fumárselo. No había nada más satisfactorio en esa generación que terminar una jornada ardua de trabajo disfrutando de los frutos de tus manos. Esos sabores que dice Ana son sabores que acompañan el chocolate. Ese chocolate que ella describió con café, con ron, con naranja, con frutos tropicales, con tabaco, son cosas que nos hacen pensar porque son nuestras cosas. ¿A qué sabe el chocolate? ¿A qué sabe el cacao? En un viaje que hicimos a Brujas en Bélgica, los que han tenido oportunidad de estar ahí saben que hay una chocolatería, un parque, una chocolatería, una iglesia, dos chocolaterías, una farmacia, tres chocolaterías, así, ¿no? Entonces nos metimos a todas y tú ves al maître chocolatier saliendo con las joyas y cuando sale todo el mundo se calla en la tienda y nadie habla y va poniendo. Tarda como 15 minutos en poner 10. Y apenas se mete, todo el mundo se va encima, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué Bélgica, Suiza, Francia, Italia, Alemania tienen fama de hacer los mejores chocolates del mundo cuando no hay una sola hectárea de cacao sembrada ahí? ¿Por qué nosotros, que en la hacienda tenemos 26 hectáreas y que Tabasco produce casi el 70% del cacao mexicano? No podemos hacer eso y mejor. ¿Por qué? Y entonces tuvimos una epifanía en ese momento, decir, bueno, nuestra generación como chocolateros, ¿qué va a aportar? ¿O vamos a seguir haciendo lo mismo? Porque nosotros tomamos la fábrica en 1999 y esto que les estoy contando era el 2006. Vamos a seguir haciendo chocolate de mesa, chocolate de metate, las redondas. ¿Vamos a seguir haciendo el chocolate en polvo? Sí, sí lo vamos a seguir haciendo porque eso es lo que nos han dejado nuestros antepasados. Pero nosotros, ¿qué vamos a aportar? ¿A qué sabe el chocolate? ¿A eso? ¿O vamos a por cosas nuevas? Nos fuimos a estudiar. Yo tengo dos niveles para ser catador profesional de chocolates finos, con la intención de ser autocrítico de lo que estamos produciendo nosotros y ahí aprendí que la chocolatería fina, hace rato les hablé del chocolate regular, del chocolate bueno, chocolate fino es aquel que se hace con cacaos finos de aroma. Son cacaos que traen notas especiales de esas plantaciones que Ana describió. Sin embargo, lo primero que teníamos que hacer era, ¿tenemos ese cacao aquí en Tabasco? Porque si no hay ese cacao es imposible. Sin ese cacao no puedes hacer chocolate fino. Y lo fuimos a buscar en nuestra propia plantación y en plantaciones aledañas. Encontramos más de 20 variedades con potencial para hacer este tipo de chocolate. Cacaos criollos, con notas de frutos tropicales. En el norte de Chiapas, encontramos cacaos con notas de frutos rojos, de arándanos, de ciruelas. Encontramos en nuestra propia plantación, cacaos que tienen notas de frutos amaderados, de tabaco. Y empezamos a experimentar, empezamos a experimentar y empezamos a experimentar. Viajamos a Europa, trajimos gente de Europa, ellos son los que llevan esta ventaja. Fuimos a Sudamérica, donde Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, ya están en esto. Fuimos a Estados Unidos, compramos maquinaria, aprendimos. Y en noviembre del 2015, les dijimos a nuestros asesores, ya estamos preparados. Y les dijeron, pues entren al International Chocolate Awards, que es la competencia más grande de chocolates finos, y ahí ven si la hacen o no. Ganamos ese año, el tercer mejor bombón a nivel mundial, empatado con un belga, por cierto, con nuestro chocolate, con nuestro bombón de maracuyá y chocolate blanco. Y eso nos hizo a nosotros reaccionar, tener una gran responsabilidad y decir, sí se puede, sí se puede. Y el 2017, el año pasado, sacamos 16 premios a nivel internacional y somos la empresa mexicana más premiada en el mundo, desde Comalcalco. El status quo lo cambiamos, las grandes empresas dicen, a eso sabe el chocolate, y nosotros dijimos, no, a eso no sabe el chocolate, sabe a cosas muy distintas. ¿Y a qué sabe finalmente el chocolate entonces? Pero para saber a qué sabe, los tengo que remontar al cacao, porque finalmente el cacao debe de ser nuevamente el protagonista del chocolate y no el azúcar. Y el cacao se da en una plantación, pero en una plantación tropical. Entonces, quiero invitarlos a todos ahorita a que me acompañen a una plantación de cacao, a un ecosistema cacauteal biodiverso. No se preocupen, que no va a haber mosquitos, no es la época. Ya estamos adentro de la plantación y lo que podemos ver es mucho verde y tenemos aquellos árboles enormes, grandísimos, que dan sombra al cacao y que los tabasqueños sabemos que se llaman árboles madres, porque cuidan a los cacaos, los protegen del sol y para que no haya demasiada evaporación. El cacao le gusta el calor y le gusta la humedad. Es tropical. Y esos árboles pueden ser maderables o pueden ser frutales. Pueden ser cedros, ceibas, caobas, palos mulatos, ramones, pueden ser mangos, zapotes, chicos zapotes, caimitos. Y debajo de esos árboles tenemos los cacauteros, los árboles de cacao. Pero no están solos. Volteen a la derecha y volteen a la izquierda y van a encontrar guayabas, pimientas gordas, limón, naranja, naranja agria, guanábanas. Y entonces, volteas al suelo del cacautal. No hay lodo, tampoco. No se preocupen. Todavía no llueve. No tanto. Y en el cacautal, en el suelo, vamos a encontrar más verde, matalí, lengua de vaca, calateas, chaya, diferentes tipos de chiles. Y todas esas plantitas también tienen un papel. Abren con sus raíces la tierra para que los nutrientes regresen. Y la tierra de cacao se venda como tierra para jardines. Eso es un ecosistema cacautal biodiverso, pero no nada más. Hay flora, también hay fauna. En los árboles de arriba están los monos araguatos, que están comiendo mango, lo tiran al suelo y cuando lo tiran al suelo el mango se empieza a podrir y se generan moscas de la fruta. Y esas moscas de la fruta son las principales polinizadoras de la flor de cacao. Entonces, los monos nos ayudan. Y en los de en medio están las ardillas. Las ardillas están comiendo cacao, sí. Pero por ahí andan las víboras también y las víboras se comen a las ardillas. No se preocupen, las víboras les da tanto miedo al ser humano que no se acercan mucho. Y abajo están los insectos degradando todas las hojas secas y regresando los nutrientes a la tierra. Eso es un cacautal, eso es un ecosistema cacautal biodiverso. ¿A qué sabe entonces el chocolate hecho con cacao? Van a tener que repensar cuál es su chocolate favorito. Van a tener que repensar realmente qué quieren llevarse a la boca. Y esos sabores vienen del cacautal, vienen de la tierra, vienen del ecosistema. Entonces, esos cacaos le dan a los chocolates auténticos sabor de guayaba, sabor de naranja, ligeramente ácido, sabor de café, sabor de tabaco, sabor de tierra. Pero también tiene sabor de tradición, sabor de cultura, sabor de historia, sabor de orgullo, porque ese chocolate, ese chocolate sabe a México. Muchas gracias. 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 Aplausos.